Y este es el estilo y el sabor Y regresamos más fuerte que nunca Con la cuenta regresiva de los éxitos De la organización indestructible del sabor Con Indestructible Juárez En Baltimore, Maryland Esto se va hasta Clapa Guerrero Para mis dos princesas Jacqueline, Rosa y Zela Y Kevin Alexander Del Indestructible Mayor Jube Ríos Hoy nada más que junión ¡Suscríbete! Y nos vemos hasta Baltimore, Maryland Con el indestructible Joby Ríos Y el grupo Quintana De nuevo con Indestructible Chato Garves En Vistecapa Guerrero Y todas las organizaciones indestructibles del sabor En Queens, Nueva York ¡Jóndale sabor! El saludo se va para Indestructible Goodies Records En el Bronx, New York Grupo Quintana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!